Alza para Ramiro Vargas y Sonido Fasmus, en los Reyes de la Paz, México, hecha en Puebla. Oye, ¿cómo dicen? Alza para todos los troncos de baile. Alza para Yoxi, para ese tremendísimo don de baile y tropical latino. Alza para Ramiro Vargas y Sonido Fasmus, en los Reyes de la Paz, México, hecha en Puebla. Alza para Ramiro Vargas y Sonido Fasmus, en los Reyes de la Paz, México, hecha en Puebla. Alza para Ramiro Vargas y Sonido Fasmus, en los Reyes de la Paz, México, hecha en Puebla. Alza para Ramiro Vargas y Sonido Fasmus, en los Reyes de la Paz, México, hecha en Puebla. Sonido en la bomba, para sonido en la sella y toda la gente del Cañón de los Baños en presentes. Pega el sabor de piano, ¿eh? Vámonos. Esos es. La máquina auditiva de ciudades hoy. Contigo y para ti. Mafia Latina Echale A esa para Tu compadre Genaro Y los amos de la noche Buen San Juanico Ándale Oye pero mira que sabor Esa es la máquina auditiva De Ciudad de Saoge Contigo y para ti